Muy buenas a todos, soy Daigo y vamos a partirnos la caja. En el vídeo de hoy estamos en Pokémon Blanco 2 Dual Apokalok y vamos a ver, busca por la ruta 20. A eso estoy. No puedo pasar por... I don't know where he is, la verdad. No sé dónde mierda está el chaval este. Oh, ahí he visto cosas guays. No, hay que buscar por la ruta 20. Y por aquí... Hmm... Pueblo ocre. LOL. ¡Fósil domo! ¡What the fuck! Otro kabuto. También es verdad, otro kabuto. Otro kabuto, jolide. No me apetece más kabutos, la verdad. Ya me basta goruro. Aunque si se me muere, la verdad es que puede estar divertido. Vale, sí, hay que buscar al petardo este, pero... ¿Para dónde? ¿Dónde? ¿Dónde mierda está el pesado? A ver... No le veo aquí. Vale, ya está. Hola, buenas. Anda, mira, ahí hay una pokeball. ¡Jolín, odio a la gente terca! Y yo te odio a ti. Toma, ahí te he reventado, te he hecho puré de la vida. Vale, venga, va. ¿Qué me sacas? Vale, desafío a manos de... Equip plasma recluta. Me sacas un... ¿Qué me sacas? Mienfu. Bueno. Mienfu. Tipo lucha. Y un tipo lucha... Bastante luchador. Con lo cual, o le hago distorsión... Y me arriesgo a que no me use nada. Movimiento sísmico, vale. Me quita 14 PS. Cuidado. Mátalo de un golpe, por favor, Daniel. Lo evita, vale. Mejor. Mejor, mejor. Mejor no hagamos el tonto y nos maten. Mucho mejor, la verdad. Pues hala. Te vuelves, Dani. Y aquí sí... 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 Tiro vital. Tiro vital. Soy psíquico, soy psíquico. No me puedes hacer casi nada porque soy psíquico. A ver, sincrorruido. Punta pie. Toma patada. ¿Qué me baja, tío? Ya me estáis bajando cosas. Velocidad. Sí, no le... Otro con la mierda de insonorizar. ¿Pero qué está pasando con insonorizar, tío? ¿Me lo explica alguien? ¿Qué pasa con la habilidad de insonorizar? Todo el mundo la tiene. Ya está. Vale. Le mato al fin. Jolín, macho. Cuatro movimientos sin atacarle, macho. De verdad. Entre Daniel y este, tío... Qué decepción. Plasma. Qué indolencia lo que tú digas. ¿A qué le importa? Venga. A ver. Ahora que lo pienso... Tengo que partir rumbo a algún sitio en el mar. A poner pies en polvoros otra vez. Hasta nunca, ciudad de hormigón. Claro que sí. Cierra la puerta. Y aquí viene el... El Rubén. El Ru... Rubén. Hola, Rubén. ¿Qué tal, Rubén? El Rubén. Esos tíos corren que se las pelan. Pero bueno, al menos me he enterado de algo interesante. Esa panda se desplaza. Cidad porcelana. Vale, hay que ir al atracadero este raro. Pues a eso voy. Vale, vamos a ver qué había en la pokebolesa rara. Hola, pokeboles rara. ¿Qué era? Flauta roja. No sé qué hace, pero... Puedo... No servirá, yo creo. Vale, nos tenía que salir un Pokémon para molestar, obviamente. Es que no había más. ¿Y qué nos sale? Un Chinchino. Ya te tengo, Chinchino. Lo siento mucho, pero... No me importas. Mira. Bueno, pues subimos al 2. O sea, al nivel 2. Pues qué guay, Chinchino, tío. Qué bien. Qué bien, Chinchino. Se ha quedado a nada de subir, tío. Vale, a ver. Vamos a cambiar de... A este de primeras. Porque no sé por qué últimamente no me está dando mucha seguridad. La verdad. Con el triturar... Es que... No sé. Le falta algo... Bastante, bastante claro. Le... Falta a Daniel, tío, eso. Ser... Porque yo realmente siempre he confiado en los Danieles. Pero... Sí, es verdad que en este no estoy muy bien. O sea, el Deino... Con el triturar... Que si afecta, que si no afecta. Que si lo evita, que no lo evita. Al final me está cansando ya la cosa esta del triturar. Macho. O sea... Tiene 100 de precisión... Y ha fallado más de lo que ha acertado. Vale, vamos a curar. Sí, sí deja de hacer zoom, macho. Porque esto me raya, tío. Con lo lento que me va. Que encima se ponga a hacer zoom... Es como que sí, sabemos que vamos a entrar en el centro de Pokémon. No me toques más las narices. No hagas más zoom ahí a la puerta. Pues ala, acabáis de salir, ¿eh? Acabáis de salir en el vídeo, cracks. Ah, ya han hecho la gracia. Es que... ¡Dos valléis! Cago en 10, ya, ¿eh? No respetáis una mierda. No respeto más que tú. No me contestes. Cierra la puerta. Oh, la... La insignia estreno superhéroe. Tres insignias pista. Vale, pues ala. Ahora se supone que hay que ir... Después de derrotar al chaval este, el Team Plasma, hay que ir a eso, ¿no? Hay que ir al... Al barco este, ¿no? Y échate más para la cama, tío. Hola. Hiedra. Pues a mí la peli me ha molado. Pues a nadie le ha molado. Todo el mundo se ha dormido, ¿vale? ¿Lo has visto? La peli ha sido... Bueno, me puse tan nervioso que no pude meterme en el papel de Riolumán. Así no voy a poder emocionar al público. No, de hecho le hicisteis dormir. Eh, vamos, no te deprimas. Mientras no dejas tu curro de capitán, puedes volver a intentarlo. Yo mientras no me líes... No me líes un pitote. ¿Qué es eso? No me líes un pitote. Se cree tan guay que al final ni lo ves, macho. Te líes un pitote. Voy a dejar claro que soy el capitán. ¿Por qué soy el capitán? Que sí. Que quiero irme de... Bar... De barcos. Vale, pues ahora, hay que entrar aquí. Barcos y rutas, barcos y rutas. ¿Qué haces tú también? Sí. Pues ahora, haciedad porcelana. ¿Hay gimnasia en Ciudad Porcelana? No. Cachis. Bueno, 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 eh. Te me tranquilizas aquí, barquito. Tanta escena, pero luego vas lento. No, no, no vaya a ser que te líe un pitote. Ah, es verdad, Dayago, déjame registrar. Jolín. Si me ves cada día, te quejarás. Madre mía, qué pesado. Si te veo todo el rato. No sé, tío. ¿Y oye? Ojalá no verte más, pero... Vale, mira. Nada más entrar, Pokéball por aquí. Pues enhorabuena. A mí no me grites, eh. ¿Qué hay? Vaya uva. Quita. ¿Y tú, señor? Anciano. ¿Qué esconde? Pues no lo sé. ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ah, pues... Te doy la bienvenida. Aquí sí que hay gimnasio, creo. O al menos en el... Busca la relectrín. Pues hala. Una bici. Pim, piri, pim. Pim, piri, 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 piri. He obtenido bici. Sí, 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 sí. Participaré. No, para nada, la verdad. No voy a participar una mierda. Pero bueno, si veo algún arlequín, igual le digo algo. Que de hecho ya he visto. Pero que te den la bici antes que la caña. Vale, ¿a quién le importa? Vale, ¿a quién le importa? Me pregunto cómo sería Ciudad Porcelana antes de hacerse tan grande. Pues sería hierba. Todo antes era hierba. No sé lo que hay que hacer a partir de ahora, la verdad. A ver a la derecha qué hay. Oh, la arlequín. Oh, dada. No puedo, ¿no? Jolín, qué asco. Oh. ¿Cuánto llevo? Catorce. No sé lo que hacer, la verdad. Creo que había un gimnasio por aquí, pero a saber dónde. Además, el cambio de cámara que hay siempre aquí, tío. Porque si te fijas, no hay ninguna ciudad que sea así tan... No sé, que cambie de plano todo el rato. Ni cambie de cámara. Lo único un puente, pero... Bueno, no me interesa vuestra vida. Eh, oh, sí. Oh, Pokémon. Hambre. Hambre. A ver, ¿esto qué es? Creo que no es de mi agrado. Por ahí tienen duchas que no valen para nada. ¡Hala! Sí, hola. ¿Dónde hay cosas? Por favor, dímela. ¿Esto qué es? Compañía batalla. Sí, sí, sí. Paso de batalla, es la verdad. Esto. Callejón. Aquí. Sede del centro estadística. Hola, Arlequín. Venía a hablar contigo. Pues vale. Ya tengo un Arlequín. Y eso que no me interesaba. Pero mira, digo... Sabía que la... El centro estadística era algo. Entonces. Ahora que lo he leído, digo, ¿por qué no? Ahora que... ¿Qué sitio me queda? No lo sé. Ahora ya sí que no lo sé. Vamos a ver. Tiene que ser por aquí. El gimnasio. Si no, no hay. Oh, yeah. Está aquí. Pero ¿qué tengo que hacer? Dímelo. ¿Qué pasa, señor? Que me dan las aguas frescas. Camus, el líder del gimnasio, acaba de salir disparado hace nada. Exclamando que podía haber ocurrido algo. Ve a buscarlo. ¿Eh? ¿Ya se ha vuelto a orientar Camus? ¿Qué? ¿Quién eres tú? Iris. ¡Alma! Hola, Iris. Campeona. Ah, eres tú, Iris. Efectivamente. Me temo que Camus ha salido por la razón que sea. Ese Camus siempre está con el mismo cuento. O es solo impresión mía. Dice que las musas lo han abandonado y... Ala, abandona el gimnasio sin previo aviso. En busca de inspiración. ¿Eh? Pero tú no eres... El equipo plasma, pero sí se disolvió hace dos años. O es que no tiene relevancia. En fin, como te ven apuros voy a ayudarte. Pozo. Mmm. Un lugar donde se pudiesen encontrar tipos sospechosos. Ya lo tengo. Tal vez estén donde yo me sé. Jolín. Pues dime dónde están. Lista. Vaya, vaya. Iris y Camus son tal para cual. Como ha doblado esa esquina de ahí, supongo que va en dirección al centro Pokémon. Vale, sí. Que sí, que sé dónde está el centro Pokémon, tío. Pues vale, al centro Pokémon voy. Pero vamos, anda, que no es grande ciudad porcelana como para saber a dónde se va Iris, ¿eh? Jolín. Vale, a ver. ¿A dónde te has dirigido, amiga Iris? ¿Qué? Quiero entrar. Jolín. Pesaos. Venga, vamos, por favor. Ia, iao. Venga, vamos, por favor. A ver, ¿qué quieres? ¿Cómo se reponen los Pokémon? Lo siento, pero no tengo ni idea. ¿Sabes lo que es Geonet? No. Ah, vale, sí. La cosa es el olor. ¿Y qué me importa esto? Sí. Pues enhorabuena, tío. Espero que este se copiosa. Más insignias, pista. Oh, vale. A ver. Se dirigía al centro Pokémon. ¡Ya hay una mierda! No, no se dirigía al centro Pokémon. Lo estoy viendo. En fin. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. A ver si mi hermano sabe hacer algo. Y nada más. Adiós.